Muchas gracias y muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Ven mi pantalla correctamente? Yo soy Melgio Elmans. Yo trabajo para Juniper Networks como ingeniero consultor. Y hoy voy a compartir con ustedes el tema de la opción de autenticación de TCP. Que creo llegó la hora de sustituir MD5 con TCP-AO. Y ahora voy a explicar por qué. Y en primer lugar, ¿por qué necesitamos seguridad de TCP? Hay muchos operadores que están utilizando MD5 para autenticar las sesiones de TCP en intercambios de Internet. Y una de las razones para hacerlo es que tratamos de proteger estas sesiones de TCP que dependen en TCP. Tratamos de protegerlas de ataques de inserción ciega y de replay. La idea es proteger las sesiones extensas de TCP. Y como ya dije, hay protocolos basados en TCP que también utilizan autenticación. Por ejemplo, LDP. Y también pueden pensar RPKA, KI y otros. Así que básicamente cualquier sesión de TCP entre aplicaciones. De manera que para repasar qué era un ataque de inserción ciega, un blind insertion attack. Hay dos routers que están intercambiando información en internet. Estos nodos se consideran sesiones prolongadas. Se configura la sesión y siempre que nada se interrumpa entre las dos sesiones de TCP, entonces se mantienen abiertas. Y a veces intercambian varias rutas. Ahora, digamos que en algún momento 1-2-C entra ese intercambio de internet. Por ejemplo, accidentalmente configura por una dirección de IP o bien procura interferir. Podría ser un ataque malicioso. Trata de interferir con esa sesión de BGP que está ocurriendo entre los routers A y B. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? El router C, el nodo C, empieza a enviar paquetes al router B y utiliza una dirección de origen de router A. Y entonces esto envía paquetes de TCP y en el header de TCP tiene que reconfigurar el RCT-BIT. Envía estos paquetes a puertos, por ejemplo, BGP-179 y evidentemente hay un número de secuencia. Y durante mucho tiempo nada ocurre porque siempre y cuando la secuencia de número no coincide con el que espera recibir, entonces se descarta ese paquete. Pero si en algún momento el router C envía un paquete al router B con el número de secuencia correcto, la sesión de BGP o primero la TCP y por esa razón también la de BGP, entonces será interferida. Así que, o se cae. Esas son las razones por las cuales MD5 es vulnerable a este secuestro de rutas. Así que evidentemente está MD5 que se ocupa de esto y todos saben cómo se configura la sesión en una DBGP. Veamos rápidamente cómo funciona MD5, básicamente estos routers A y B se ponen de acuerdo en una clave pre-compartida a través de correo electrónico, por ejemplo, en muchas casas, en formas, o también snail mail. ¿Cómo funciona entonces el router A, el desaliente calcula un código de autenticación de mensaje MAC para cada segmento de TCP que está enviando al router B? Utiliza el MD5, el algoritmo, para calcular ese MAC. Lo calcula sobre el segmento de TCP que utiliza la clave pre-compartida. También indica que usa la opción de firma para cada segmento y también incluye el MAC. Del lado de llegada, el router B también calcula un MAC para el paquete que está esperando o el que está recibiendo. Así que nuevamente utiliza esta clave pre-compartida y el algoritmo de MD5 se utiliza para calcular si esa clave coincide con la que va con el segmento de TCP y si eso coincide, está todo bien. Pero si no coincide, entonces descarta ese paquete y no se produce ningún daño. Sin embargo, hay algunos temas, tal vez como todos ustedes sepan, MD5 realmente está desactualizado. Y esto es porque el algoritmo de MD5 se considera que no es suficientemente seguro ya. Y el tema con MD5 es que no se puede hacer una transición de la clave de manera sin interrupciones. O sea, si alguien quiere cambiar la clave porque la base de datos o el archivo de Excel donde se guardan esas claves, se estuvo expuesto. Entonces, hay que cerrar la sesión de BCP para cambiar esa clave. Así que ese es uno de los temas. Yo sé que en la práctica estas claves no se cambian con tanta frecuencia, pero evidentemente estaría bueno tener un mecanismo incorporado que permita hacer esta transición de las claves. Como mencioné anteriormente, TCP MD5 solo soporta los algoritmos de MD5. Por lo tanto, son las dos razones fundamentales por las cuales en algún momento alguien empezó a considerar cómo podría mejorarse esto. Y les voy a dar unos antecedentes. Básicamente, fue en el año 2006 cuando Ron Bonica presentó en NANOC un método de autenticación para el ruteo basado en TCP y protocolos de gestión. Pero le llevó cuatro años, junto con los coautores, escribir y publicar una RFC, que ahora es la RFC 5925. Y luego, otra vez, estuvo todo tranquilo. Se trabajó un poco entre medio. En algún momento se implementó una especie de pre-RFC, una versión preliminar. Y en el año 2018, en NANOC también, Ignace dio un lightning talk sobre seguridad en el transporte de BGP y si nos importa. Y un par de años más tarde, también en NANOC presentamos el hecho de que finalmente había implementación de TCP AO. Así que llegó el momento de sustituir al MD5. Los proveedores que han implementado TCP AO son Nokia, Juniper y... Y entonces, hay algunos proveedores que lo han implementado. Y Cisco, perdón. La clave fundamental era la opción de tener claves pre-compartidas y tener una transición sin interrumpir la sesión de TCP y también múltiples algoritmos de autenticación. Y eso, básicamente, es la clave. Y se utiliza para las llaves de tráfico que se utilizan para generar el MAC basado o se utiliza el MAC para cada segmento TCP. La manera de calcular ese MAC es... Se corrige. La identificación clave, porque por supuesto que TCP, ustedes necesitan darle señales al otro lado de qué claves están usando, qué llaves están usando. Y quien recibe puede notificar en la respuesta. El TCP le da la ID y el que recibe, lo recibe. Y quien envía le manda la clave que espera que utilice el receptor. De manera que se identifica cuál es la llave que se tiene que usar y se identifica, entonces, la MKT y la llave de tráfico que es el nodo recibió y lo que se debería utilizar para generar un MAC para los próximos segmentos que envíen. Entonces, ¿qué aspecto tiene el MACT? Como yo mencioné, tiene un identificador de conexión de TCP que está construido a partir de la dirección fuente, la dirección de destino y el puerto fuente y el puerto de destino. Y también permite wildcards, de manera que se pueden elegir otros identificadores de conexión también. Y obviamente se tiene que configurar una bandera de opciones de TCP, de manera que el receptor sepa que en este caso sepa cuáles son las opciones de TCP que están cubiertas por MAC. Y los identificadores, entonces, se utilizan para generar la key ID para los segmentos que salen y luego cuándo se reciben. En cuanto se utiliza un algoritmo de autenticación que me permite múltiples algoritmos. Uno tiene que especificar cuál se va a usar. Y la llave maestra es la que se utiliza para el algoritmo. Si ustedes miran el encabezado, este es el efecto que tiene. Allí se utiliza la opción 29, que está registrado con IANA, de manera que si ustedes reciben el paquete con la opción 29 en el encabezado, quiere decir que está, que ha sido autorizado por TCP. Y se reciben entonces las llaves de identificación. Y la razón por la cual la longitud es variable es porque es más flexible para utilizar diferentes algoritmos de autenticación. O sea que para eso es importante que la longitud sea variable. Entonces, ¿cómo funciona si ponemos todo esto junto? Bueno, cada nodo se configura con uno o más de las llaves. Y la manera de distribuir las llaves está descrito en la RFC 5925. Pero este está, en realidad, el método está más allá de eso, pero hay muchas implementaciones que especifican un tiempo de comienzo y un tiempo de finalización para cada uno. Cada nodo, ustedes tienen que sincronizar todo, de manera que en la implementación, bueno, Cisco, pueden ser Cisco, Juniper, pueden definir un tiempo de inicio y pueden pensar también en otros métodos. Entonces, por ejemplo, un intervalo de tiempo fijo podría ser una opción. Pero hay que especificar entonces el momento del inicio. Como yo mencioné, se calcula entonces el código de autenticación para cada segmento. Ustedes eligen un algoritmo de autenticación, calculan el MAC para ese segmento TCP y utilizan una llave de tráfico activa. Incluyen una TCP o en cada segmento. El nodo que recibe hace básicamente lo mismo. Calcula un MAC para cada segmento de TCP que recibe. Utiliza un algoritmo y la llave de tráfico asociada con la identificación recibida que apareció en el encabezado. Y descarta el paquete si no está de acuerdo con el MAC que había recibido. O sea, que en ese sentido es muy similar a cómo funciona Firewall. Como yo mencioné, el estado de implementación actualmente hay tres vendedores que han implementado el código. Esto es Nokia, Cisco y Juniper. Junto, bueno, con la gente de Nokia hicimos pruebas. Ingenieros de Nokia estuvieron trabajando en eso. Y también hablé con Ron con Huawei y Arista, pero en este momento no tenemos comentarios para hacer al respecto. Y si les interesa el trabajo que hicimos, pueden entrar a la página de GitHub y verán las pruebas de interoperabilidad que hicimos con Nokia, con Juniper y se ve ejemplos de configuración y pruebas. Y también yo hablé con Ron Bonica y con Greg Hankins durante los episodios de la tabla de enrutamiento. Y hablamos justamente sobre TCP ahora. Una pregunta que se me hace a menudo es cuál es la relación con GTSM. GTSM protege las sesiones de VGP y el enviador establece TTL a 255 y el receptor rechaza los paquetes que contienen VGP si TTL es menos 254. Y esto funciona muy bien si hay una conexión directa, pero es más complejo si hay múltiples sesiones y tampoco les ayuda a protegerse de las sesiones de IVGP. Porque en muchos casos las sesiones IVGP actúan a nivel de la capa 3 dispositivos. Entonces, no es que diga que no tengan que hacer GTSM porque definitivamente tiene sus funciones, pero yo realmente creo que tienen que actuar en seguridad en diferentes capas de manera que es importante que implementen los otros. Volviendo a las pruebas de interoperabilidad. Yo mencioné que Juniper y Nokia sometieron a prueba esto y fue realmente muy difícil tener los equipos en el mismo lugar. Entonces, se decidió utilizar equipos virtuales porque tanto Juniper como Nokia tienen dispositivos virtuales disponibles. De manera que simplemente fue los que utilizamos y funcionó realmente muy bien. O sea que probamos diferentes algoritmos de autenticación como ustedes pueden ver. Y hicimos las pruebas con diferentes sesiones de VGP, IPv4 y IPv6. Si algunas de las lecciones aprendidas, bueno, obviamente uno tiene que hacer girar los, si ustedes van a configurar de los dos lados la misma identificación para enviar y para recibir, obviamente los dos van a esperar algo diferente. Entonces, llevo un tiempo dando cuenta de eso. Y lo otro interesante fue que comenzamos a hacer pruebas de Juniper 25 estaba tras el firewall. No sabíamos por qué era que no funcionaba la sesión de VGP. Hablamos con los ingenieros en ambos extremos y de hecho nos dimos cuenta que el TCP estaba funcionando como estaba diseñado, pero no funcionaba porque el firewall cambiaba el TCP MSS, esa opción. Entonces, esto funciona y evidentemente siempre hay los próximos pasos. Uno de los próximos pasos es que hay tres proveedores que han diseñado el código. Así que realmente queremos que los operadores comiencen a utilizar esto y para tener experiencia en el campo. El código ha estado disponible por bastante tiempo y está disponible en 2003 R1 y está disponible desde el año pasado ya. Y además hay más trabajo para hacer. El resto del ecosistema tiene que completarse. Tenemos implementación en Linux y VSD, o sea, para que el VGP Open Source también pueda incorporarse porque el kernel para Linux y VSD tiene que hacerse. Y también trabajé con Mestuche y otras personas para el fondo de comunidad del RIPE. Y igual no hemos tenido respuesta. Nos aplicamos a eso, pero no sabemos si nos van a dar, pero ojalá que sí, así se pueda implementar. También se necesitan herramientas de soporte, por ejemplo, para TCP, DAMP, Wireshark y otros. Y una vez que esté pronto el código de kernel, entonces hay que hacer la implementación en BIRD y FRR. Si les interesa, Juniper y Nokia, ambos pueden proporcionarles implementaciones para comenzar con hacer testing. Hay laboratorios virtuales que pueden utilizar. Así que, por mi lado, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Melchior. Gracias, Melchior. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Preguntas. Los animamos a que escriban por el panel de preguntas y respuestas. Mientras damos unos segundos, quiero agradecer a los más de 80 participantes conectados a esta presentación. Ahora sí, Gustavo, por favor, te pido si tenemos alguna pregunta para Melchior. Sí, Melchior. Gracias, Melchior, por la excelente presentación. Tenemos una pregunta de Douglas Fisher. Ok, el código TCP AO es sencillo y fácil de implementar. Tengo que estar de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué no hacer IPsec solo en la sesión de BGP, BGP-179, entre ambas partes, entre ambos extremos? Bueno, es una excelente pregunta, Douglas. La razón por la cual, o voy a decirlo distinto. La razón por la cual no hemos visto BGP-SEC implementado de manera amplia es que afecta el control plane a pequeña escala. Sí, definitivamente se puede hacer PGP-SEC para asegurar las sesiones de BGP. Pero si ustedes quieren escalar esto hasta internet, no está el control plane de los routers que puedan hacerlo. Por control plane tendría que hacer toda la seguridad para la sesión de BGP, las sesiones de BGP. Y como ya les dije, entonces no se puede escalar. Y desde ese punto de vista, autenticar la sesión es mucho más liviano en el control plane. Y no se puede escalar bien. Esa es la razón por la cual no se despliega el BGP-SEC todavía. Muchas gracias, señor George. Bien, vamos a ver si es que tenemos una otra pregunta más de los antes. Sí, tenemos otra pregunta de Douglas. De hecho, no estoy hablando de BGP-SEC. Solo la seguridad del tráfico específico. La seguridad del tráfico específico de IP. Los túneles de IP-SEC, hay túneles entre los nodos y básicamente por la misma razón, IP-SEC es mucho más pesada en el control plane comparado con la autenticación sencilla de TCP. Sí, efectivamente, en una configuración pequeña funcionaría perfectamente bien, con un par de cien o de miles, de cien a mil túneles de IP-SEC. Pero igual significa mucho trabajo y acabarían teniendo problemas con los recursos en el control plane. Así que tal vez esa sea la razón. Pero efectivamente, sí, buenas preguntas. Muchas gracias, Douglas. Douglas dice muchas gracias. Y yo digo también a ti, te agradezco tu presentación, Melchior. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.